Diputado Dumar Abel Sánchez, ahora es cuando seguiremos trabajando Y por primera vez en la historia del municipio de Cravo Norte contará con la Universidad de la Escuela Superior Administrativa Pública, ESAP el próximo año entrará a funcionar en Cravo Norte Por primera vez en la historia del municipio de Cravo Norte tendrá una universidad, luego de la gestión hecha del alcalde de Cravo Norte ante la Escuela Superior Administrativa Pública, ESAP Bueno, de manera histórica quiero informarle a todos los craveños y darle las gracias primero a Dios segundo, quiero darle las gracias a la doctora Villamizar Rosalba Villamizar, directora de la Territorial Norte de Santander y sobre todo a mi gran amigo el doctor Octavio Cisneros por ayudarnos a que se cumpliera un sueño para los craveños y es llevar la universidad por primera vez en la historia hoy tengo que manifestar mi agradecimiento mi gratitud y mi felicidad porque los craveños van a poder contar con la universidad pero sobre todo salir profesionales en nuestro municipio sin tener que salir esto para muchas familias humildes es una muy excelente noticia porque sabemos de las dificultades que tienen muchos bachilleres de 40 bachilleres que salen promedio en el año tan solo 3 o 4 tienen la oportunidad de ir a la universidad Según el alcalde del municipio de Cravo Norte la próxima semana se hará la convocatoria a los estudiantes en esta municipalidad Iniciaríamos la próxima semana con la convocatoria donde hay ya más de 100 estudiantes inscritos luego iniciarían las inscripciones en la plataforma que por primera vez Cravo Norte aparece en una plataforma de una universidad muy prestigiosa en el país y luego en febrero ya iniciarían las clases como el primer semestre hasta el décimo semestre si es la voluntad de Dios Según el burgomaestre la carrera que se ofrecerá en Cravo Norte es la de administración pública Para nosotros es muy importante porque vamos a fortalecer los próximos mandatarios que lleguen para dirigir los destinos de Cravo Norte igualmente los concejales, las juntas de acción comunal van a tener la oportunidad de estudiar las víctimas de nuestro municipio y todos los bachilleres que a bien tengan para ser profesionales La Escuela Superior Administrativa Pública SAD entrará a funcionar en el municipio de Cravo Norte el próximo año